Omae wa Mu Shindeyu Venga vale Y resulta que el hijo Está poseído por el putísimo demonio Eh José mijito Muchísimas gracias por la raíz Pero me dio tremendo infarto Bueno ¿Se ha oído? ¡Ay! Bueno este es el hijo Que creo que hay que cuidar Eh Bueno ¡Eh! Mirad el cuadro Supuestamente esto es de miedo ¿Vale? De verdad que no estoy loca La vivito Vale tenemos aquí Al niño con manoplas ¡Ah! Me quiero ir de aquí Prefiero cuidar de un ficus A ver Hola Ay Dios mío Eh A ver Yo no te conozco Tú no me conoces A ti no se dan bien los adultos A mí no se me dan bien los niños ¡Ah! ¡Quita! ¿Cómo suelto esto? ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! Llevo un minuto en la casa como niñera Y ya se me ha caído el niño A ver Perdóname No me pongas esta cara de mierda Por favor Quédate ahí Fíjate que se me suele ocurrir un nombre No tengo ni idea De ponerle un nombre a este adefesio ¿Qué nombre queréis que le ponga? ¡Damian! No tengo problema Con llamarle Damian Nuestro queridísimo Queridísimo Damian ¡A ver! ¡Que te pacha cochita! ¡Que te pacha cochita! ¡Que te pacha! Esperé por favor Mientras parche Recobra la calma Vamos a ver Si te tengo que cuidar Trozo de mugre Si te tengo que cuidar Necesito saber dónde están las cosas Esta puerta Está cerrada Perfectísimo Vale Una puerta Hostia puta Esto me imagino que sea Mira Vale Si para cambiar el pañal Una televisión Libros Espérate eh bonito Espera ven conmigo No sea que entren aquí unos ladrones Y no No me mire con esta cara Damian Maldita sea Oh Dios mío Damian espera cariño Ahí ¡Jesucristo! Bueno Estás divina Como una puta francesa Damian Esto está más cerrado Que Ay 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 A ver Damian Damián por favor Yo no sé cuidar niños Damian A ver No No Ah mira Si puedo abrir las puertas contigo encima Que fallo No te caigas eh Que estás en una posición muy mala Ay Dios mío Espera Ay Dios mío Le casi le corto la cabeza Quédate encima la lámpara Vale No Espera Ostia que mal Pues si no hay nada más que ver ¿Te has cagado? A ver Te tengo que dar el biberón Te vas a quedar sentado encima de la cocina Así Me imagino que Solo hay un biberón para ti O sea yo si quiero cenar algo Me como Las mierdas Pues nada Vamos a darle el biberón Al puto niño ¿Qué le ocurre? A ver Damian bonito Te hiciste mierda Damian A ver Mirad el puto reflejo Es como Voldemort En la primera Bueno vamos a cambiarte niño Que nos dan las uvas Ahí vale Sentadito Que asco No te quiero cambiar Bueno Pues vámonos de esta casa Bueno Pues nos quedamos a vivir en el baño Bueno a ver niño No podemos estar aquí toda la tarde Si te apetece ir de fiesta Nos vamos de fiesta todos Pero chicos Creo que no voy a poder hacer más directos Porque voy a morir esta noche O sea Te voy a cerrar la puerta esta vez Para que no corras Like a flash Quieto eh Ah vale Ok toma Take a baby to bed Pues vamos Deja de hacer Cada vez que te cojo Coño que no hay más pañales Julio Ay va Dios Espera Hasta luego Turn the lights out Ok What should be on the sofa Pues nada Mi trabajo aquí ha acabado Esta es básicamente mi misión Venir Darle el biberón Cambiarle el pañal Mientras se hace una teletransportación Pretty cute Y ya está Ya 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 voy Ay me abre la puerta Y todo Que simpático el bebé Damian cariño Que te pa Ay Dios mío De mi corazón Damian Donde estás Esto está más cerrado Que el chocho de la lombarda Ah Dios mío Que hace ahí Ay que cara Si es que dan ganas de hacer Así patada Lo ve a Contra la pared Take baby to the bed Ala Ahí A dormir Muy bien Vámonos Me voy a cagar en tu prima Damian Por favor Ciérrame la puerta Si no hay quien cuida De las putas cremas Night 2 The chill Louching Ay 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 No que se ríe Mira mira No es esto gracioso Y digo yo Te he dicho Que no hagas eso Ok Vale Lo mismo Que está Damian En nuestro querido Dormitorio Que es con ella Damian bonit Oh my god Damian 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 me cago en tu prima Eh Hijo de la gran pu... Damian Que río Te amapachi Una botellita de leche Ay que feliz Ala Ya te has vuelto a cagar Vámonos Ay quitecito Vale bonito Eh Da 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 Damian Se está yendo el pañal A la berguís Talismán Para usos Como que Como que un talismán Que hago Se lo meto por el bendito orto Que hago con eso Dejas de hacer Cosas con tu telequinesia Porque a mi esto de moverme Las cosas Pues no Se me está cayendo el moco Y me quiero sonar Me vais a perdonar Me voy a mutear incluso Ahora vuelvo Esperad Que me estoy sonando los moquins Espera Bueno creo que me he quitado un cacho de cerebro Sonándome los moquins Vale Que deje de cagarte Que a ver que Ven aquí coño el niño A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Me acaban de canjear Span English Cuando estoy sola No mola tanto Pero bueno Lo hacemos Ok Damian I don't know Who you Go to De payah But I'm so scared Don't look me With this smile Because I I My guys I I I Oh my god I can't take The talismán I don't know why Ok Stop Poop In my face Please Go to the Aquí Ala A mimir Close the duration Esto como lo leo Chapter 3 Oh my goodness Where are these Ay Leputation What happens Damian You are here No Damian I'm going Damian I'm going What happened What happened What happened You so So ugly Cabron A ver Turn the lace out Ok What happened Close the door Ok no ¿Cómo? Es que el perhaps es Tal vez Que me vaya a comer algo Vaya Ok I'm going to the Pabajo Oh my god This floor is In llamas Feed the baby You monster What the Ok No problem Ok Uuuu Hijo de puten Madre mía Que le Bueno Va a estar cerrado ¿Verdad? No Se Me vuelvo al Frigodifico No saco Ta qua Take the viver Uy madre mía De face Madre mía De face Parece el malo De avatar Take Ay dios mío Prefiero el malo Ay dios mío Ya te has vuelto a cagar Quédate aquí Vale cabrón Te voy a coger Me da miedo Tío Hay mucho aire Así raro en el ambiente Hay neblina Ay tus muertos Me cago en el niño De mierda Hijo de la gran Me cago contigo Hostia tú Que susto Me da el gilipolla No viene no Me cago viva Talismán Toma Damián Cariño Vuelve a ser tú A tomar por Ay dios mío Pobre criatura del señor Yo digo Damián Estás bien cariño Yo creo que llevas un pedo encima No os metáis nada Porque os quedáis así ¿Qué te pasa ahora Damián? No puedo Ala Bueno al menos vas solo a dormir Pues ya está Ala Aquí mi trabajo ha terminado Ay Me asusta el tentáculo No puedo bajar ¿Qué opción tienes? Ir o ir? Ir Esto sigue cerrado A ver Damián Tengo Ay coño Adiós Esto era el juego En el nombre del padre Y del espíritu santo Amén quitarle el demonio Santificadísimo niño O sea es bueno Se ha caído algo en mi cuarto Damián Yo estoy en mis cuartes Pues hasta aquí El vídeo de hoy Con nuestro queridísimo Damián el niño Ha sido cortito Pero oye Espero que os hayáis echado unas risas Al menos Eso es lo chido Así que bueno Hasta el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Ay si os ha gustado Dejadle un comentario Y un like Y esas cosas Para que yo lo vea Chao Chau